Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quien fui, esto lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que si son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Y esta es pa' que no se te olvide un pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que yo, lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quien fui, esto lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no son flores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Unforgettable, baby Unforgettable, baby